Ok, ok, sigo, sigo, sigo Yo ya no juego Las que visten de rosa y negro, shot Negro, y negro Tú eres negro Yo soy de azul No, 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 tú eres negro Es azul Ven cómo era Nomás porque está percudido se ve azul Y luego me lo da a mí, Víctor Pues tú eres de negro Es que Jorge viene de negro Negro fuerte No, dale, viene más de negro Ay, qué asco Dale, una, todo, ¿eh? Cinto harina Una Ok, me lo voy a pasar, pero háganse para allá porque va a escupir para directo para allá No, no vas a escupir, no vas a escupir No, no pasa, me va a dar algo ¿Por qué te va a dar algo? ¿Qué te va a dar? Te va a dar, Timón Y ahora sí cumplimos y ya no quiero ¿Ven cómo es, amigo? Una Dos Tres ¿Qué se hace? Toda Se escuchó el Se escuchó la pasada Ay, guácala ¿Siguen ustedes dos? Yo ya no Aquí es disparejo Arre Ay Siento aquí como que Disparejo 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 No, no, haces bien lento, Sara No es cierto Sí La hace Hasta esperarte Vamos a hacer piedra, pelo y tijera ¿Con quién? Dos, tres Ah El uno va a ganar Ok No le hagas a los ojos de que ponga piedra o algo Igual Porque se ponen de acuerdo ¿Cómo con los ojos? Piedra Piedra, papel Dos Dos Tres Salgase Ah Voy a ver esto Échalo Secreto Un secreto tuyo Cuenta un secreto Yo tengo muchos Un secreto Sí, pues Jorge también tiene uno Jorge No, tú Cuenta un secreto ¿Qué quieren que tú? Yo, un secreto Un secreto que no se para Todo el mundo Pues no tengo secretos No tengo secretos ¿Eso? O mordida Te mueren las patas Bellez Sí, sí, qué tal No, mam Sí, sí No, ya salió Estreñida No digas eso Estreñida Estreñida No es cierto También es estreñida Cállate La palabra sí, de verdad Toma gomitas para hacer el baño A ver, falta otro No No, nunca no tengo secretos No me estén encima Bueno, ya le dijeron Sigues No, ¿cuál sigue? Me entra en contra los tres otra vez Mira, yo me voy a bañar para que no digas que yo hago trampa y que le digo Y yo también No, pues estábamos los dedos ya ¿Es peor papel de tijerada? Sí Una, dos, tres Mira, mira Mira, mira Mira, sí Es que no haces que el mento No ¿Cuál es? Una, dos, tres Jorge Jorge ¿Yo cuál es? Hija Habanero Ay, no Oye, ¿cómo está? No, tu vaso Sí, pues tu boca Las patas de tazas No, son los tazos Le cayó Le cayó ¿Sí? No, gracias Yo paso Le cayó chile en los ojos zapados No, gracias No, gracias